Vamos a platicar, vamos a conocernos un poquito más y con suerte si hay algo en lo que te pueda ayudar. A ti personalmente, desde la perspectiva de... No sé, porque yo también necesito ayuda. Tengo una hija de 15 años, obviate. Pero a ver, platíquemelo. Entonces tú eres papá soltero. ¿Cuántos hijos tienes? Wow, tengo un ejército. Tengo cuatro. Wow. Este tipo me está pareciendo simpático. Lo que sí es que cuatro hijos. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿No tenían televisor?